Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino Quiero que es tu aprobación o tu olvido Este es mi mundo ¿Por qué no sin ti tu orgullo te doy? Este es mi mundo Y no hay razón Al apuntarlo No necesito vivir si no puedo decir ¡Soy lo que soy! 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 Soy, 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 soy no que soy Soy, 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 soy no que soy Soy